¡Gracias! 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 Y la carrera no se la cree nadie ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, es para nada! Llegó a la izquierda ¡Gracias! 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 Es una escuela que se osusten a la prensa... qué tienes... Y el Paísito... Velasco... En la dirección, nuevamente dejando la pasada... ¡Val! ¡Vale, Vicente! ¡Vá! ¡Vas un lugar! ¡Venga! ¡Ganales! ¡Mirales! ¡Mirales! ¡Mirales!